Voy a poner a grabar. A ver, deberíais en breve ver la presentación. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla y voy a ir primero haciendo una pequeña presentación y, como os decía, luego trabajando directamente sobre el propio ARREA para que veáis las cosas. Al chat no voy a poder atender, solo si hay algún problema especial de que no oigáis o algo, pues está ahí Stivaliz, una de las técnicas de campus, que os podrá echar una mano. Si no oís, y normalmente oís, comprobad que tenéis bien todo lo del sonido y si no, salir y entrar de nuevo, que a veces ocurre que se queda el altavoz que no se oye. Entonces, bueno, comenzamos. Como os decía, en esta presentación os voy a contar las principales novedades que hemos incorporado en EGELA, que son Demostudent, H5P, BookLab, SafeExam Browser y el Attendance, que en un principio no pensaba explicarlo, pero he recibido un par de correos de si por favor podía explicarlo un poco más como os mandamos el manual. Entonces, pues lo he añadido ahí al final para dar un pequeño bloque sobre el mismo. Vamos a empezar con el Demostudent. ¿Qué es el Demostudent? El Demostudent es un bloque que podemos añadir a nuestros cursos de EGELA y que nos va a permitir tener un usuario que va a ser como un estudiante. De manera que vamos a poder entrar a nuestro curso de EGELA y verlo como si fuéramos un estudiante. Entonces, de esa manera, lo que vamos a poder hacer es comprobar cómo ve nuestro alumnado nuestro curso de EGELA. Y podemos probar, por ejemplo, que era una de las peticiones que más se repitió el curso pasado durante el confinamiento, podemos probar, por ejemplo, desde el puesto de vista de un estudiante, cómo se ve el cuestionario, cómo le aparece el cuestionario, etc. Entonces, este bloque se llama Demostudent, se añade en la parte de bloques, aquí, como os decía, en la transparencia está simplemente un poco lo más básico, ¿vale? Y luego os lo enseño en el propio EGELA. Entonces, tenemos en la parte de bloques un bloque DemostudentView y una vez que lo añadamos, ya podemos crear ese usuario, ¿vale? Demostudent. Y luego podemos utilizar ese usuario cada vez que queramos ver nuestro curso desde el punto de vista de los estudiantes. Hay que tener en cuenta ese usuario Demostudent que se crea, solo lo podemos utilizar desde el bloque. No podemos entrar al sistema, no podemos hacer un login con ese usuario que se ha creado. Simplemente desde el bloque podemos darle, ahora veréis, al botón que aparece y de ese modo veremos el curso como si fuéramos un estudiante. Y algo que tenéis que tener en cuenta, porque de primeras, si no se conoce, parece que ha pasado algo que no debería, es que cuando dejamos de usar el Demostudent, en el momento en el que queremos dejar de ver nuestro curso desde el punto de vista del alumnado y queremos recuperar nuestro rol de profesorado, nos saca del sistema, ¿vale? Funciona así, tenemos que volver a loguearnos con nuestro ledapp, tenemos que volver a entrar en el sistema, ¿vale? Pues ahora os voy a enseñar sobre un curso de Gela, ¿vale? Cómo utilizarlo. Entonces, hemos dicho que es un bloque. Demostudent es un bloque. Entonces, para añadir un bloque, lo que hay que hacer es activar la edición del curso y nos aparece aquí arriba, en la parte derecha, los bloques del curso. Tenemos que darle ahí y nos aparece la opción de añadir bloques. Vamos a añadir el bloque de DemostudentView. Y por defecto nos aparece aquí arriba, pero podemos moverlo a donde queramos. Aquí arriba, no sé si se aprecia a través de la videoconferencia, pero podemos moverlo a la parte central, a la parte central, o más al lateral, o podemos sacarlo aquí a la columna izquierda, perdón, a la columna derecha. Eso ya, cada uno, donde lo quiera dejar. Hay que tener en cuenta que si lo dejamos aquí en la parte de arriba, luego, cada vez que queramos acceder a él, pues tenemos que venir aquí a la parte de los bloques y estará por aquí. A mí, personalmente, me gusta más sacar los bloques a la parte derecha, pero eso ya es una decisión personal de cada uno. Entonces, una vez que tenemos el bloque, colocado donde queramos, tenemos aquí la opción de crear el Demostudent. Entonces, lamentablemente, no hay traducción a castellano, está en inglés. Entonces, esto está así, no podemos, nosotros no podemos editarlo. Entonces, tenemos que tener los, este texto no saldrá en inglés, pero bueno, no es muy complicado de entender, ¿vale? Create a Demostudent. Simplemente le damos a crearlo y ya nos lo ha creado. Está creado. De hecho, si miramos ahora a los participantes del curso, además de mi usuario normal, tengo un usuario que se llama Demostudent, que llama Añegironés, que tiene el rol de Demostudent. Entonces, ahora, el usuario está creado cuando yo quiera ver mi curso. ¿Veis? Yo tengo aquí este curso, bueno, he metido aquí un montón de cosas sin preocuparme demasiado del aspecto que tenían. Yo tengo aquí un montón de cosas que están ocultadas a estudiantes. Entonces, cuando yo quiero ver mi curso desde el punto de vista de un estudiante, lo que tengo que hacer es pulsar el botón Switch to Demostudent. Entonces, una vez que lo he pulsado, ya me lo indica aquí arriba. Aparece mi usuario, pero me indica que estoy como Demostudent. ¿Vale? Bueno, el defecto sale en euskera, lo pongo en castellano. Dice que estoy dentro del sistema, pero estoy como Demostudent. Entonces, como podéis ver, todos esos ficheros que yo tengo ahí puestos ocultos han desaparecido. ¿Vale? No los visualizo porque mis estudiantes no lo ven. ¿Vale? Y, además, aparte de poder ver el curso como lo ven los estudiantes, la parte que puede resultar más interesante es la parte de hacer pruebas con los tests que definamos. Entonces, como ahora soy como un estudiante, puedo entrar al test, me dice cómo lo tengo que hacer. ¿Vale? En este caso le he puesto un minuto de tiempo para que no se alargue demasiado. Y ahora estaría probando este cuestionario que he definido. Voy a responder sin prestar atención a lo que respondo. Pero estaría probando este cuestionario exactamente igual que lo verá un estudiante. ¿Vale? Bueno, por no dejar aquí esperar un minuto, le voy a dar a terminar. Enviar todo y terminar. Entonces, por ejemplo, con la configuración que yo como docente le he puesto a este cuestionario, puedo ver que los estudiantes, una vez que resuelvan el cuestionario, les va a aparecer su nota. ¿Vale? En este caso sobre 50 puntos, pero la calificación sobre 10, pues 0,27. ¿Vale? Y se ve que no se puede hacer nada más. Esto es lo que los estudiantes que estén en este curso van a poder hacer. ¿Vale? He probado exactamente lo que se puede hacer, lo que van a poder hacer los estudiantes. ¿Vale? Entonces, ahora yo tengo aquí otra ventana. Un segundo. Aquí, en esta ventana yo sigo como docente. ¿Vale? Entonces, yo ya he visto aquí lo que pueden hacer los estudiantes. He visto que el Demo Student ha resuelto este test, e incluso, ¿veis? Me aparece como docente. Yo ahora estoy como docente. Veo aquí los intentos. Me parece que Demo Student Villamaña y Gironés ha hecho un intento. Veo sus respuestas. Exactamente igual que si fuera un estudiante. ¿Vale? Exactamente igual. Lo único que tiene el Demo Student de especial con respecto a un estudiante de verdad es que el Demo Student no me va a aparecer entre las calificaciones. Si estáis utilizando el libro de calificaciones de Gela, ¿vale? Podéis ver que aquí no me aparece. Con lo cual, de este modo, no me estropea, esa prueba que he hecho, no me estropea ningún tipo de estadística que me salga de aquí. ¿Vale? Entonces, esto sería el Demo Student. Aparte de utilizarlo como como docente y aparte de utilizarlo como como estudiante. Luego, aquí, si yo sigo en esta ventana que yo sigo como el Demo Student, ¿vale? En el momento en el que yo ahora estoy con dos navegadores para poder tener las dos cosas a la vez y que lo veáis más sencillo. ¿Vale? Pero, normalmente, pues, yo estaré, el profesorado estará en una única ventana, habrá entrado como estudiante, habrá comprobado lo que quiera comprobar y, vale, ahora quiero volver a mi rol de profesorado. Entonces, el rol de profesorado, aquí en el botón, Return to my instructor role. ¿Vale? Y si le damos ahí, como os decía, lo que nos va a hacer es sacarnos del sistema. Para acceder como profesorado, tenemos que volver a identificarnos. ¿Vale? En nuestro caso, pues, con nuestro edad. Bien, pues, ahora vuelvo a estar en el curso como profesorado. Veo todo lo que tenía oculto, etcétera. ¿Vale? Pues, básicamente, este es el funcionamiento del demo student. Pues, el demo student se utiliza siempre a través del bloque, no puede iniciar sesión, ve el curso igual que el alumnado y cuando lo queremos dejar de usar y volver a nuestro rol, tenemos que volver a iniciar sesión con nuestro edad. Ah, bueno, se me ha olvidado comentar que si en algún momento, por la razón que sea, queremos que ese usuario demo student deje de existir, tenemos aquí el botón de unenroll demo student, y si lo pulsamos, nuestro usuario demo student deja de existir. ya no aparece entre participantes. Hay que hay que indicar el demo student que estamos creando, ¿vale? Es personal. Esto es, es mi demo student. Si os acordáis, lo voy a volver a crear. ¿Vale? Es demo student Villamaña Gironés. O sea, es mío personal. Y ahora mismo este demo student está matriculado en este aula solo. O sea, en mis otras aulas, a no ser que entre y le vuelva a dar añadir el bloque demo student y decirle que creé el demo student, no voy a tener demo student. ¿Vale? Lo tengo que crear en cada aula que lo quiera utilizar. ¿Vale? Eso sería la parte de demo student. Luego, os voy a explicar todas las cosas y luego al final hacemos un turno de preguntas en el que podréis preguntar todo lo que queréis de cualquiera de las clases que hemos visto. ¿Vale? Porque si no igual nos alargamos en alguna de ellas y así por lo menos que todo el mundo vea todo y luego quien tenga especial interés en alguna parte o quiera hacer alguna pregunta pues que haga de esa parte. Pues eso sería el demo student que es sencillo y es lo que tiene. ¿Vale? Crear un rol estudiante para poder ver el curso. Segundo elemento que hemos añadido que creemos que puede ser muy útil. Se llama H5P H5P lo que nos permite es crear contenido interactivo para utilizarlo en nuestros cursos. Vais a ver que hay muchos ejemplos de contenido interactivo. Obviamente dependiendo de sobre qué materia verse nuestro curso va a ser nos puede venir bien un tipo de contenidos o de otro tipo de contenidos. ¿Vale? Es cuestión de que cada persona mire a ver qué le puede venir bien a su curso. El objetivo principal de este plugin de este recurso es crear contenido que sea más atractivo y que dinamice un poco nuestro material. ¿Vale? Entonces, por ejemplo podemos tener algo que es muy típico que son vídeos interactivos. Esto es un vídeo que en medio del vídeo te vayan apareciendo preguntas que tienes que responder o cosas así. ¿Vale? También permite realizar fácilmente pues, por ejemplo ejercicios de emparejamiento cosas que haya que señalar sobre imágenes para detectar pues, por ejemplo si me ocurre en temas de medicina una imagen un gráfico del cuerpo humano y detectar pues, no sé nervios o músculos o cosas así. ¿Vale? Por ejemplo que también permite incluir ciertos elementos de tipo juego o, por ejemplo podemos tener juegos como emparejar cartas y en esas cartas podemos tener cualquier tipo de elementos o sopas de letras para encontrar palabras concretas en una sopa de letras permite definir diferentes tipos de infografías etc. ¿Vale? Tiene muchas cosas que yo simplemente os voy a explicar un poco algunas de las más importantes o que creemos que pueden ser más útiles y luego ya pues, es labor de cada uno investigar un poco a ver de los tipos de elementos que hay que le puede venir bien y cómo aplicarlo en su docencia. En este tipo de recurso de Gela ¿Vale? Por lo tanto lo añadimos exactamente igual que añadimos una tarea o un fichero ¿Vale? Le damos a añadir actividad o recurso y nos aparece además como creemos que puede ser útil lo hemos incluido dentro de las herramientas destacadas ¿Vale? Es la última de las herramientas destacadas contenido en H5P contenido interactivo ¿Vale? Y una cosa que es importante aunque luego ya vamos a ver que todo lo que hagan los alumnados perdón el alumnado con este contenido interactivo vamos a poder comprobar qué han hecho qué han respondido si eran preguntas etcétera no se debe utilizar para evaluación ¿Vale? Porque esto está pensado simplemente para dinamizar el contenido no está pensado para evaluación entonces por ejemplo es muy sencillo ante una pregunta de tipo test por ejemplo saber cuál es la respuesta correcta ¿Vale? Mirando simplemente cómo está hecha la página web se puede sacar fácilmente ¿Vale? Porque como no está pensado para la evaluación y además los propios creadores de H5P lo dicen y lo remarcan no se debe utilizar para evaluación ¿Vale? Simplemente para dinamizar contenido porque se puede engañar muy fácil ¿Vale? y también permite de una manera muy sencilla reutilizar contenidos interactivos ya hechos por ejemplo todos los ejemplos que están en la página web de H5P que luego os indicaré cuál es se pueden fácilmente descargar y subir a EGELA simplemente tener que cambiar aquellos aspectos que queramos cambiar entonces podemos aprovechar fácilmente contenidos ya hechos o por ejemplo en una asignatura que se comparta entre distintos profesores pues alguien puede hacer un contenido interactivo pues por ejemplo en euskera y ese contenido se puede compartir fácilmente para el grupo de castellanos simplemente teniendo que adaptar pues obviamente lo que ponga el idioma de las frases o lo que aparezca no hace falta empezar de cero toda la configuración de ese contenido se puede reutilizar ¿Vale? eso sería un poco así a nivel básico lo que sería H5P entonces aquí también en esta presentación que como os decía luego la vais a tener disponible en el curso de GELAPI está en la página web en el caso de H5P nos ha dado tiempo a preparar el manual ¿Vale? un manual muy sencillo porque es tan potente y permite hacer tantas cosas que hacer un manual que lo incluya todo sería imposible a falta de tiempo entonces es un manual muy sencillo ¿Vale? aquí en la página web de Campus pero en la página oficial como os decía hay ejemplos luego los vamos a ver que se pueden descargar y los podéis reutilizar y además hay unos tutoriales muy buenos ¿Vale? que nos permiten nos van indicando cómo tenemos que trabajar con cada tipo de de contenido ¿Sí? entonces voy a volver al curso de GELAPI aquí bueno perdón en el a ver no perdón ahí no a ver si encuentro donde tengo la pantalla la que tengo que compartir igual la he cerrado bueno aquí aquí está vale entonces si yo quiero añadir un contenido de H5P ¿Vale? pues tengo que añadir actividad o recurso elegir contenido interactivo y entonces bueno le puedo poner una descripción como a todos los tipos de contenido de de GELAPI y luego aquí ya esta es la parte del editor donde puedo o crear contenido nuevo o subir un contenido que ya tenga ¿Vale? un fichero H5P pues si me la ha pasado algún compañero o compañera o si me lo he descargado de la web pues lo puedo importar aquí y lo puedo subir ¿Vale? vamos a crear contenido y por ejemplo bueno aparte de los detalles que nos da en cada en cada sitio la verdad es que el propio editor ¿Vale? este editor nos va a ir indicando en cada paso qué tenemos que hacer para qué sirve ¿Vale? nos da bastante ayuda por ejemplo voy a crear el contenido que creo que será el más utilizado que es un vídeo interactivo esto es un vídeo en el que vayamos intercalando preguntas o actividades a lo largo del vídeo ¿Vale? tenemos aquí que nos va indicando paso a paso lo que hay que hacer ¿Vale? nos va diciendo pero luego también tenemos aquí toda la ayuda en este caso lo primero que hay que hacer es añadir un vídeo puede ser un vídeo que tengamos en local un fichero que sea en formato web M o MP4 o puede ser un vídeo que esté en internet en este caso yo voy a añadir un vídeo de YouTube ¿Vale? de como por aquí el enlace es un vídeo animando a la matrícula en la UPVHU ¿Vale? ya he añadido el vídeo ahora el siguiente paso sería agregar interacciones cada una de esas preguntas que quiere integrar en el vídeo etcétera es lo que se llama una interacción ¿Vale? me va explicando aquí como os decía va dando la ayuda ¿Vale? entonces yo tengo aquí todo el tipo todos los tipos de elementos que puedo añadir ¿Vale? puedo añadir una imagen sin más no tiene por qué ser una pregunta que haya que responder puede ser simplemente añadir una imagen o añadir un link en un momento dado del vídeo o añadir una tabla con información o añadir una etiqueta de texto ¿Vale? pero en muchos casos por ejemplo pues querremos añadir una pregunta tenemos que elegir en qué momento del vídeo la queremos añadir bueno podemos ir viendo aquí el vídeo ¿Vale? podemos ir viendo aquí cómo va pasando el vídeo o podemos directamente pues decir pues mira yo en este momento del vídeo aquí aquí quiero añadir una pregunta en este momento del vídeo entonces le digo que quiero añadir le hago al single choice set eso es una pregunta de respuesta múltiple perdón de opción múltiple pero de una única respuesta en qué momento del vídeo quiero que aparezca ¿Vale? y durante cuánto tiempo quiero que aparezca porque puedo elegir que sea una pregunta que esté ahí el usuario la vea y pueda responderla cuando quiera o puedo decirle que hay que parar el vídeo hasta que el usuario responda ¿Vale? pues bueno pues por defecto estaría 10 segundos pero como le da a pausar el vídeo he dicho que el vídeo se pare hasta que el usuario responda luego tengo dos opciones de cómo quiero que se muestre en el caso del botón en el vídeo cuando se para aparecería pues eso un botón y al darlo aparecerían las preguntas o puedo indicar que quiero que aparezcan directamente como un cartel eso es que aparezcan las preguntas ¿Vale? podría poner aquí el título preguntas sobre el vídeo ¿Vale? una pregunta de qué color es el cielo que aparece en el vídeo ¿Vale? por poner algo y las respuestas que la primera siempre tiene que ser la correcta luego a las personas que vean el vídeo al alumnado le va a aparecer en desorden ¿Vale? pero como el sistema tiene que saber cuál es la correcta lo hace mediante esto la primera tiene que ser la correcta pues vamos a poner que sea azul ahí vamos a ver la opción de que sea verde o rojo ¿Vale? y puede ser una única pregunta o podemos añadir más preguntas ¿Vale? aquí aparece por ejemplo para poner una segunda y podríamos añadir más ¿Vale? pero no quiero más y luego aquí podemos también definir por ejemplo la retroalimentación en forma de puntos en base a los puntos que consiga por responder la pregunta que queremos que le aparezca ¿Vale? y podemos poner una retroalimentación para cualquier punto o sea para el 0 hasta el 100% o podemos ir añadiendo rangos pues mira del 0 al 20% quiero que le diga que muy mal del 21 al 50% quiero que le diga regular y del 51 al 100% quiero que le diga bien por ejemplo ¿Vale? tenemos también ajustes de comportamiento que nos permite por ejemplo indicar qué ocurre cuando una alternativa es seleccionada ¿Vale? si queremos que se vaya a la pregunta siguiente en el caso de que haya más de una pregunta yo ahora solo he puesto una entonces esto no se aplica ¿Vale? pero en caso de que haya más de una pregunta si queremos que al responder a una se vaya a la siguiente o que haya un periodo de tiempo ¿Vale? si queremos que haya un botón para reintentar para que lo vuelva a intentar o un botón para ver la solución en adaptabilidad podemos indicar qué queremos hacer si la respuesta que da el estudiante es correcta ¿Vale? por ejemplo podemos decirle que vaya a un momento concreto del vídeo de esta manera podemos hacer que se mueva a través del vídeo en función de las respuestas que va dando ¿Vale? por ejemplo podríamos hacer que si no responde bien a la pregunta le llevemos al momento en el que esa pregunta en el que la respuesta a esa pregunta se ve por ejemplo como mi pregunta era de qué color es el cielo que sale en el vídeo pues podría indicarle aquí que vaya a un minuto y a un segundo en el que se vea el cielo ¿Vale? para que compruebe de qué de qué color es ¿Vale? por ejemplo y también podemos indicar que si queremos evitar que pueda seguir en el vídeo hasta que no acierte hasta que no consiga la puntuación máxima por ejemplo hay un montón de opciones ¿Vale? aquí parece como le he dicho que se vea en modo cartel en vez de en modo botón aquí aparece redimensiona el tamaño que yo quiera ¿Vale? lo coloco donde donde yo quiera y ya tengo hecha una interacción voy a añadir otra interacción por ejemplo en este momento del vídeo en este caso va a ser pues un un false y lo voy a dejar en modo botón Entonces voy a poner aquí verdadero o falso la pregunta es pues por ejemplo ¿Es la UPVHU una universidad? La respuesta correcta en este caso es verdadero y como antes podemos configurar qué tipo de comportamiento queremos que tenga ¿Vale? si queremos que tenga un botón de reintentar etc. ¿Vale? si acierta o no acierta en este caso voy a hacer que si acierta le lleve al final del vídeo el vídeo duraba un minuto y cincuenta y algo segundos pues lo va a llevar al minuto cincuenta ¿Vale? si acierta el vídeo va a avanzar al minuto cincuenta lo había hecho y ¿Veis? en este caso esto es el botón como le he dicho que aparezca en modo botón va a aparecer así en el vídeo ¿Vale? y luego eso podríamos añadir todas las interacciones que quisiéramos tenemos también la opción de añadir un resumen final que pueden ser una serie de preguntas ¿Vale? aquí la traducción es un poco extraña porque la llama oraciones pero realmente esto sería le podemos introducir un texto introductorio y una serie de preguntas a las que incluso le podemos dar pistas para hacer un resumen del vídeo y preguntarle ciertas cosas del vídeo ¿Vale? y lo mismo con el puntuaje con la puntuación lo que hemos visto antes y luego la parte de en cuantos segundos antes de que termine el vídeo queremos que se muestre ¿Vale? en este caso no voy a utilizar el resumen ¿Vale? aquí y aquí en la parte de añadir el vídeo en el ajuste de comportamientos podemos indicar donde queremos que se en qué momento queremos que comience el vídeo porque igual no nos interesa ver el vídeo desde el principio podemos indicar si el vídeo se tiene que estar repitiendo una y otra vez ¿Vale? si queremos cambiarle el nombre al botón de reintentar si queremos que se muestren marcadores en la carga etcétera y lo que creo que puede ser más interesante es evitar que se salte hacia adelante en el vídeo si marcamos esta opción obligaríamos a que el alumnado vea todo el vídeo entonces no puede ir saltando ¿Vale? por supuesto si como en este caso utilizamos un vídeo de YouTube siempre puede acudir a YouTube a ver el original donde todos estos controles nos aplicarían ¿Vale? pero si tenemos si es un vídeo que hemos subido nosotros un vídeo local nuestro en ese caso pues si quisieran si tuvieran que ver el vídeo entero marcando esta opción evitaríamos que pudieran saltar y luego aquí en parámetros y textos podemos cambiar el texto que aparece en un montón de sitios distintos ¿Vale? ¿Qué queremos que diga cuando es incorrecto? ¿Qué queremos cómo queremos que aparezca la lista de las respuestas correctas el botón de mostrar pistas? ¿Vale? todo esto es configuración de qué texto queremos que se muestre y en este caso tomando como base el castellano porque es el idioma en el que estamos luego también tenemos aquí las opciones de mostrar barra de acción y marco esto mostraría los controles en la parte de abajo del vídeo luego lo vamos a ver el botón de descargar sería el que permitiría descargar este contenido para tener el fichero H5P que podríamos compartir con otra persona ¿Vale? si queremos que este fichero este vídeo que hemos configurado nosotros lo pueda reutilizar otra persona en su curso tendríamos que activar el botón descargar para que nos aparezca esa opción lo voy a marcar para que luego nos aparezca y eso al descargar tendríamos un fichero que le podemos dar a la otra persona para que lo suba en su curso y luego pues aquí tenemos las opciones de en qué apartado de calificación lo querríamos meter etcétera aunque os recuerdo que no deberíamos utilizarlo para calificación ¿Vale? pero por defecto aparece en Mude bueno en Eguela estas opciones y lo de siempre de si queremos restringir para los grupos etcétera entonces lo voy a guardar ah me falta un título pues vídeo interactivo le damos a guardar y entonces en mi curso aparece aquí donde le he añadido un vídeo interactivo si yo le doy ahora el ser un vídeo le va a costar un poquito más pero ahora en breve se va a abrir la ventana aquí está este es el vídeo las interacciones que yo he indicado aparecen con estos circulitos pero como he desactivado la navegación en el vídeo no he dejado que se pueda avanzar cuando se quiera pues la única forma de llegar ahí es poner el vídeo en marcha le voy a quitar el sonido para que no moleste pero el vídeo va avanzando y cuando llegue a este punto aparecerá la interacción que yo de a su vez aquí abajo como veis aparece esta opción de reutilizar esto es la relativa a la descarga ¿Vale? si yo le doy a reutilizar me va a descargar me lo voy a dar para que no se corte el vídeo y poder llegar a la interacción si yo le doy aquí me va a descargar el fichero h5p que puedo pasar a otra persona para que para que lo reutilice ¿Vale? entonces vamos a esperar un poquito que llega ya la primera interacción si no recuerdo mal a esta primera interacción le he puesto que detuviera el vídeo entonces cuando llegue ahí la interacción ¿Vale? ya está el vídeo se ha parado ¿Vale? como no pudo avanzar el vídeo se ha parado no le he dicho que me evitara que parara el vídeo hasta que responda entonces me lo ha dejado ahí no me acuerdo de cuál era la opción era azul de qué color es el vídeo ¿Vale? pues le doy azul me dice que es la correcta y ahora se puede continuar con el vídeo ¿Vale? esta estrella de aquí del final nos indica cuántas de las interacciones hemos realizado correctamente o incorrectamente ¿Vale? es como un resumen ahora va a llegar a la segunda interacción esta segunda interacción era en modo botón ¿Vale? en el segundo que llegamos ahí tiene que haber puesto más cerca pero ya estamos ¿Vale? en este caso no le he dicho que se pare el vídeo entonces esto estará durante 10 segundos pero si le doy ahora sí me pregunta y le había dicho que si acertaba la pregunta me llevara al minuto 1.50 entonces la voy a acertar ¿Vale? le había dejado el botón de verificar esto es configurable y si le doy a continuar me va a llevar al minuto 1.50 ¿Vale? me ha llevado al 1.50 me ha saltado todo esto de aquí me ha saltado ¿Vale? y como no le había puesto resumen si no ahora aparecería el resumen y este final me dice cuál es el resultado que he hecho de lo que he hecho en el vídeo y si queremos que lo que el alumnado ha hecho quede reflejado en EGELA tiene que pulsar el botón de confirmar respuestas ¿Vale? si no pulsa el botón de confirmar respuestas no queda reflejado en EGELA lo que ha hecho ¿Vale? es sin más pues ahora yo lo estoy utilizando como profesor entonces no va a quedar reflejado en ningún sitio porque no soy estudiante pero si no aparecería ahí lo que ha lo que ha hecho ¿Vale? para enseñaros si le doy a reutilizar aparece para descargar el fichero H5P y ahí tenemos la opción de descargarlo y luego reutilizar ¿Vale? Entonces voy a ir a los ajustes del vídeo para cambiar una cosa para aquí le voy a quitar evitar que se salte hacia adelante y le voy a quitar el botón de descargar para que en la siguiente prueba que voy a entrar como estudiante podamos ver podamos avanzar y no tener que ver el vídeo completo ¿Vale? Esto sería la configuración de H5P para un vídeo interactivo tiene muchas opciones es cuestión de que cada uno cada una mire a ver qué necesita qué le viene bien y el propio sistema le va indicando voy a añadir otro tipo de contenido interactivo por ejemplo alguno que tenga que ver con texto por ejemplo un drag de words que es un texto en el que aparecerán huecos y aparecerá en un lateral un listado de palabras que tenemos que arrastrar a cada hueco es indicar qué palabra se responde con cada hueco ¿Vale? Entonces aquí prueba de drag de words ¿Vale? Enunciado queremos que aparezca y nos indica aquí cómo lo tenemos que definir ¿Vale? En el texto lo que tenemos que hacer es la palabra o frase que queremos que aparezca en el hueco se pone entre paréntesis ¿Vale? Y luego también nos permite poner un poco de feedback de comentarios de retroalimentación de con la barra más cuando se acierta y con la barra menos cuando se falla ¿Vale? Entonces vamos a poner por ejemplo la UPV EHU es una y quiero que la palabra que haya que meter en el hueco sea universidad situada en el y quiero que la palabra que aparezca sea país base por ejemplo vamos a hacer lo mismo con el puntuaje si queremos que aparezca la opción de reintentar de mostrar la solución y lo mismo de antes modificar el texto que aparece ¿Vale? Voy a guardarlo y ahora voy a entrar como mi usuario demo student para que veáis la parte de estudiantes como se ve entonces el vídeo le cuesta un poco más porque obviamente se conecta a youtube saca el vídeo etc. da un poquito más ¿Vale? aquí está el sonido aquí está el vídeo en este caso le he dejado la opción de avanzar podemos avanzar o ir directamente a las interacciones ¿Vale? Pues he fallado esta tengo aquí hasta autointeracción y voy a fallar también esta ¿Vale? Como le he dejado la opción de reintentar pues lo voy a volver a intentar pues no es verdadero me salta el 1.50 y yo veo aquí entonces puedo confirmar las respuestas ¿Vale? Las confirmo y ahora el vídeo lo había paralizado ahí vuelvo al menú a mi curso y voy a ver el track de words cómo funciona y aquí tenemos los huecos que he marcado y las palabras que van en esos huecos entonces lo que hay que hacer es coger y arrastrar pues es una país vasco situada en el universidad ¿Cómo he dejado la opción de verificar? Pues verifico ahí dice que no he dejado la opción de mostrar la solución y me dice pues que aquí la solución era la universidad y aquí la solución correcta era país vasco ahora lo puedo volver a reintentar ahora lo voy a hacer bien es una universidad en el país vasco y se lo verifica ¿Vale? Y esto el estudiante lo puede ver en su libro de calificaciones ¿Vale? Lo puede ver aquí veo el vídeo interactivo y el track de words yo si accedo aquí veo lo que se ha hecho lo que se ha hecho ¿Vale? Lo está en euskera lo que pongo en castellano es la opción de arrastrar las palabras a los codos correctos como la última vez que lo he ejecutado lo he ejecutado bien me dice que la solución que he dado era correcta ¿Vale? Siempre guarda si lo han podido hacer más de una vez siempre guarda la última ¿Vale? No guarda el histórico de todo lo que lo que ha hecho en ese sentido guarda la última ¿Vale? la que ve aquí el estudiante es la última ¿Vale? Y lo mismo con el vídeo ¿Ves? Este es el vídeo pues ha acertado no perdón ha fallado ha dicho que era verde la respuesta correcta era azul ¿Vale? Y la respuesta de si la UPV es una universidad la ha acertado porque esta le he dejado que la reinvente y a la segunda vez lo ha hecho bien los estudiantes lo que ven es el último intento que hayan hecho si es que les hemos dejado que hagan más de uno ¿Vale? Pues voy a volver a mi rol de profesorado me saca no puedo volver a entrar y si yo vengo aquí a calificaciones ¿Vale? Me voy al historial de calificación aquí entre los ítems yo tengo el vídeo interactivo Entonces en este caso el vídeo interactivo aparece aquí quien lo ha hecho ¿Vale? Que es el demo student y en este caso como solo lo ha hecho una vez no hay calificación revisada y tiene o sea tiene un cero porque no ha acertado nada ¿Vale? No lo ha hecho no lo ha hecho bien la nota que le ha dado un cero pero aquí podría ver como profesor podría ver todas las veces que demo student ha hecho el vídeo interactivo y las notas que ha tenido ¿Vale? La calificación original sería la anterior y la revisada sería la nueva Entonces por cada vez que demo student hubiera visto ese vídeo iría apareciendo aquí no hubiera visto hubiera hecho los ejercicios de ese vídeo iría apareciendo aquí ¿Vale? De ese vídeo o del como le llamaba el otro prueba de drag de words ¿Vale? En este caso como en este caso le he dejado reintentar pues la primera vez no tenía nota porque la primera vez ha sacado un cero la segunda vez que lo ha hecho el cero ha sacado un 10 ¿Vale? Entonces en este caso como le he dejado reintentarlo sí está ¿Vale? Entonces estudiantes ven lo que han hecho la última vez el profesorado puede ver a través del historial de calificación ¿Vale? Eligiendo el el ítem que corresponda pues en este caso el vídeo interactivo o la prueba drag de words puede ver todo lo que es el demo student bueno en este caso el demo student pero todo lo que todos los estudiantes es lo que han ido haciendo ¿Vale? Puede también elegir por estudiante yo solo tengo uno pero podría hacer un filtro por estudiante o por fechas etc. ¿Vale? Y eso lo podemos incluso descargar pero os recuerdo una vez más esto no está pensado para obtener calificaciones ¿Vale? Nos permite consultarlas etc. Pero es que cualquiera puede ver muy fácil cuál es la respuesta correcta antes de responder ¿Vale? Eso no ocurre con unas las herramientas que están pensadas para hacer exámenes como por ejemplo los cuestionarios de Gela ¿Vale? Los cuestionarios de Gela un estudiante es imposible que sepa cuál es la respuesta correcta mirando el código de la página web pero en H5P sí es posible porque no está pensado para hacer exámenes ¿Vale? Es algo que tenéis que tener en cuenta podéis mirar lo que han estado haciendo lo que han dejado de hacer pero no debería utilizarse para hacer exámenes o para que sea parte de la nota porque se le puede engañar muy fácil Entonces H5P es básicamente esto ¿Vale? Sí, tenemos esta es la edición tenemos un montón de tipos distintos de contenido ¿Vale? que nos van apareciendo aquí o por ejemplo pues lo que os decía antes el Memory Game sería el juego típico de emparejar cartas que nos puede ser útil para algo por ejemplo el Find the Hot Stop Hot Spot sería para en una imagen voy a añadir una imagen tengo por aquí un mapa mundi ¿Vale? Añado una imagen en esta imagen pues para añadir lo que se llama un punto de acceso que indique algo que queremos encontrar pues que se indica donde está Maputo pues luego tendríamos que indicar donde está ¿Vale? Si vamos a indicar algo que es correcto o no pues en este caso voy a indicar uno que es correcto y esto está en la costa sudafricana que estará por aquí ¿Vale? Podemos ajustar el tamaño de lo que estamos indicando ¿Vale? Para permitir que sea más o menos flexible vamos a añadir alguno que sea incorrecto pues por ejemplo alguien que elija lo voy a añadir a toda Europa más o menos ¿Vale? Si queremos que se pueda reintentar ¿Vale? Lo de siempre y si le damos a guardar el título ¿Vale? ¿Vale? Si pulso en toda Europa como le he dicho que eso era incorrecto incorrecto lo puedo reintentar ahora voy a hacer voy a venir para aquí eso es correcto ¿Vale? Esto lo podemos utilizar para algún tipo de ejercicio en el que queramos que el alumnado tenga que identificar algo concreto alguna zona concreta ¿Vale? o algo que eso os pueda ocurrir Algo parecido a esto pero que puede ser ya no como como ejercicio sino como elemento en el que dar explicaciones en el que dar contenido sería por ejemplo el image hotspots Esto lo que me permite es sobre una imagen voy a utilizar la misma mapa informativo sobre una imagen lo que me permite es incluir puntos ¿Vale? estos puntos verdes que puedo mover o puedo añadir todos los que quiera no estoy acercando a moverlo ahí por ejemplo y ahora le podemos poner información a ese punto ¿Vale? pues no sé dónde lo he puesto más o menos no sé si queda por India o por Turquía o por donde me ha quedado ¿Vale? y puedo añadirle por ejemplo pues un vídeo es un vídeo que tenga que ver con India le he puesto pues voy a buscar voy a poner un vídeo un vídeo que tenga que ver con la India ¿Vale? voy a utilizar el de la propia universidad ya sé que no tiene que ver con India pero por no buscar más información por ahí ¿Vale? información sobre India va a decir algo ¿Vale? podemos autorreproducir podemos poner en bucle podemos añadirle más información más imágenes ¿Vale? vamos a añadir todos los puntos de interés sobre la imagen que queramos entonces guardamos y esto es lo que nos va a permitir es tener un elemento en este caso el mapa que he definido con puntos ni en la India ni en Turquía ni nada me había quedado en medio del mar cuando pulsamos ahí nos aparece esa información que hemos puesto entonces puede ser por ejemplo en algo relacionado con la geografía ahora he puesto aquí que sea un vídeo pero puede ser cualquiera de los elementos que nos aparecía por ahí ahí se pueden definir tantos puntos como necesitemos podríamos definir un punto pues para Europa un punto para África un punto para América del Norte otro punto para América del Sur otro para la ciudadanía y dar información sobre los continentes o decir algo pero seguro que en vuestra docencia se os ocurre algún posible uso que esto pueda tener y básicamente H5P sería un poco eso distintos tipos de contenido interactivo para que lo podáis utilizar o reutilizar en lo que necesitéis ¿sí? entonces pasamos al siguiente al siguiente punto sería BookLab BookLab tiene alguna cosa en común con H5P porque nos va a permitir hacer alguna cosa parecida pero el principal objetivo de BookLab es permitir la interacción con el alumnado en tiempo real es una herramienta que consideramos que puede ser muy útil para cuando tenemos parte del alumnado o todo el alumnado que está en su casa intentar engancharle un poco más e intentar fomentar esa participación estoy convencido por lo menos a mí me ha pasado muchas veces la típica situación de preguntar algo en el aula en una situación normal donde todo el alumnado está en el aula preguntar algo en el aula y no recibir respuesta ¿habéis entendido? y no responder nadie o ¿de estas opciones cuál es la correcta? y no responder nadie entonces si eso ya ocurre cuando está todo el mundo presencialmente en el aula cuando hay parte del alumnado que está en su casa ya se hace imposible que ese alumnado responda es muy complicado involucrar al residente como para que responda entonces para ese tipo de situaciones y además cuando estén cuando están todos en el aula también es muy útil hay una serie de herramientas que nos permiten realizar esa interacción de una manera más atractiva para el alumnado ¿vale? y más sencilla y claro en este caso estamos utilizando BookLab porque se integra muy bien con EGELA en nuestro caso ¿vale? con Moodle entonces lo estamos mirando y lo estamos probando BookLab permite definir preguntas de tipo test tormentas de ideas nubes de palabras ¿vale? vamos a ver alguna de esas opciones también es un tipo de recurso de EGELA ¿vale? pero en este caso concreto en el de BookLab hay que tener en cuenta que es una herramienta comercial ¿vale? es muy probable que muchos de vosotros y vosotras conozcáis herramientas parecidas como Socrative Turning Point y similares ¿vale? en este caso BookLab lo que tiene es que se integra muy fácil entonces por eso lo estamos probando estamos evaluando ¿vale? bueno vamos a evaluar ahora mismo no se está evaluando porque todavía no se está empezando a utilizar pero a partir de estos cursos se va a evaluar el uso que se hace de esta herramienta para valorar si nos merece la pena comprar una licencia o no ¿vale? adquirir una licencia de BookLab con su integración con EGELA para utilizarlo ¿sí? pues durante unos meses bueno durante este curso va a estar ahí durante unos meses se va a ver el uso que se le da además en breve se va a dar formación específica por parte de la empresa de esta herramienta ¿vale? con más ejemplos mucho más en profundidad de lo que os voy a explicar yo hoy ¿vale? entonces esa formación se os avisará por supuesto ¿vale? y podréis apuntaros para que las personas de la empresa de BookLab expliquen exactamente cómo utilizarla y cómo sacarle todo el provecho posible a la herramienta ¿vale? pero como os digo estamos en periodo de evaluación si vemos que no se usa pues no adquiriremos la licencia ¿vale? y puede que en el curso siguiente pues BookLab no esté disponible ¿vale? entonces es algo que tenemos que evaluar al igual que H5P BookLab no está pensado para utilizarlo en pruebas de evaluación ¿vale? está pensado para hacer una interacción además en general en tiempo real esto es que sea el profesorado el que decida cuándo se responde a cada pregunta lo cual en un examen no parece demasiado buena idea el hecho de que sea el profesorado el que decida ahora respondes a esta pregunta ahora respondes a esta otra ¿vale? es igual perdón la página oficial de BookLab es esa y tenéis más información y tiene tutoriales en castellano muy buenos ¿vale? que os van a permitir probar la herramienta ver todas sus posibilidades etcétera pues bueno ahora yo os voy a enseñar un poco lo más básico ¿vale? igual que he hecho con H5P voy a añadir perdón porque esto lo voy a hacer en el curso de GelaPi para que podáis entrar ¿vale? como estáis como alumnos en el curso de GelaPi alumnos y alumnas para que podáis entrar entonces voy a añadir aquí en la propia pestaña de novedades de Gela donde habéis accedido al curso voy a añadir un elemento de tipo BookLab lo agregamos nos aparece la interfaz de casi todos los recursos en Gela donde le tenemos que poner un nombre prueba de BookLab nos permite incorporar en BookLab los elementos que tengamos en un cuestionario de Moodle de Gela ¿vale? en este caso yo tengo aquí unos cuestionarios de prueba que podré hacer o si ya tenemos algún evento BookLab los denomina eventos si ya tenemos algún evento de BookLab definido nos permite reutilizarlo y duplicarlo ¿vale? yo no tengo ninguno entonces va a ser uno nuevo disponibilidad para todos no hay grupos no quiero restringer el acceso ni quiero hacer nada entonces vale le doy finaliza y ahora como yo estoy como docente en el curso cuando le doy ahí lo que me va a hacer es abrir la interfaz de BookLab ¿vale? me dice el aviso de las cookies me va dando información ¿vale? que como antes nos va guiando lo voy a saltar porque ya lo conozco y entonces aquí en BookLab tenemos tres apartados realmente los interesantes son sobre todo dos las interacciones y la opción que aquí marca aquí arriba al ritmo de los participantes ¿vale? la diferencia entre uno y otro es que las interacciones son en tiempo real esto es yo en este caso yo como docente decido cuando se hace cada pregunta y al ritmo de los participantes es que van a estar las preguntas definidas y cada participante cada estudiante en principio lo hace cuando quiere ¿vale? y decide a qué ritmo pues por ejemplo interacciones vamos a hacer algo en tiempo real ¿qué opciones tenemos? pues por ejemplo una pregunta tipo test una pregunta tipo test donde podemos poner pues o sea algo de pues ¿cuál es la capital de España? y tenemos aquí Lulao Nostia y Madrid le podemos poner imágenes le podemos asociar imágenes a las respuestas ¿vale? y tenemos que indicar cuál es la respuesta correcta que al menos tiene que ser una en este caso pues Madrid y la guardamos hay un montón ¿vale? por ejemplo buscar por imagen buscar por imagen es parecido a lo que hemos hecho en H5P donde yo puedo subir una imagen ¿vale? e indicar qué hay que buscar en esa imagen por ejemplo ¿dónde está Bilbao? y tenemos que indicar en un rectángulo pues dónde está Bilbao pero bueno lo podemos hacer todo lo grande todo lo pequeño que queramos obviamente esta imagen es muy grande para algo tan pequeño como Bilbao lo voy a marcar así en toda España ¿vale? voy a guardar esta respuesta y por ejemplo otra cosa que puede ser interesante es nubes de palabras ¿vale? ¿qué os parece el curso? y en este caso no hay una respuesta correcta simplemente quiero recibir vuestra opinión además tenemos aquí una serie de características que podemos configurar a mano derecha cómo queremos ver la solución ¿vale? que puede ser una nube de palabras como tal o puede ser una lista de las palabras ¿vale? me gusta más la nube donde la palabra que más se repita parece más grande si cada participante puede responder una única vez o puede responder varias veces ¿vale? la moderación si tienen que pasar esas respuestas por una moderación para evitar por ejemplo insultos y cosas por el estilo si además de poder responder se puede dar like a las respuestas que ya hay si se pueden enviar imágenes si hay que parar las palabras que estén en la lista de stop words que son insultos y cosas por el estilo ¿vale? hay una lista de palabras prohibidas y si queremos poner un cronómetro ¿vale? todas las opciones en las anteriores no lo he marcado pero todas las opciones tienen una opción de indicar si hay un tiempo máximo para responder ¿vale? guardar entonces yo esto ya lo he guardado ahora aquí tengo arriba en la parte derecha ¿vale? la configuración y aquí en la configuración indico por un lado cómo quiero que accedan las personas a esta a esta interacción pues puedo dejar que acceda la gente simplemente indicándome su email puedo dejar que acceda mediante un login de redes sociales pues con su cuenta de Facebook de Instagram de Google etcétera la opción del registro con la universidad no lo tenemos activo en la HU ¿vale? como estamos haciendo una simple evaluación de la herramienta esto no está activo entonces esto no nos funciona esto no se puede utilizar o por ejemplo como en este caso a través de Moodle ¿vale? de manera que las personas los estudiantes que entren en Moodle y pinchen en el evento que he creado puedan acceder ¿vale? aquí si quiero que se vea el nombre de participante o no si quiero que los resultados sean visibles si quiero dejar un botón lo voy a poner para que lo veáis un botón que indica estoy perdido que nos puede indicar pues que tenemos estudiantes que es que no saben ni qué responder no saben qué estamos preguntando ¿vale? modo competición hace una especie de ranking etcétera ¿vale? aquí hay más configuraciones y luego en estas más configuraciones le podemos poner un logotipo pues le voy a poner el logotipo perdón por aquí pues mira el logotipo de la UPV ¿vale? le podemos cambiar el color básico que queremos etcétera ¿vale? algunas tonterías así y luego una parte que puede ser interesante es la de aquí abajo que una vez que haya respondido la gente podemos sincronizar con Moodle ¿vale? Moodle es Eguela nosotros le llamamos Eguela pero realmente lo que hay por detrás es un sistema que se llama Moodle entonces podemos sincronizar con Moodle con Eguela lo que responda a la gente ¿vale? entonces lo voy a dejar por ahora así lo voy a guardar entonces ahora si accedéis al curso de Eguela y accedéis a esta opción de prueba de Booklab ¿vale? que como yo como docente no he entrado y hemos dicho que es una es una interacción en tiempo real no podréis hacer nada pero una vez que yo entre bueno me he llevado otra vez a la ventana ¿sí? entendido ¿vale? una vez que yo le doy ahora a comenzar ¿vale? podéis acceder a través de de Moodle porque yo lo he configurado a través de Moodle pero podríamos dejar que pudiera acceder cualquiera por ejemplo esto se utiliza mucho en eventos masivos donde no hay un registro entonces nos dice aquí cómo se puede participar ¿vale? directamente con esta URL o con el código QR etcétera ¿vale? ahora yo estoy como docente estáis 30 personas conectadas ¿vale? se ve aquí y entonces yo voy a ir indicando aquí pues ahora empiezo con las perdón estoy en la pantalla que no es empiezo con las preguntas ¿vale? entonces ahora podéis empezar a responder a esta a esta pregunta de cuál es la capital de España se puede ir viendo las respuestas ¿vale? o yo lo puedo ocultar para que no veáis cuál es la respuesta y hasta que no responda todo el mundo no quiero que se vea para no influir por ejemplo ¿vale? y entonces en este caso a esta pregunta yo no le he puesto un temporizador entonces yo la doy por finalizada cuando yo quiera o puedo indicar puedo enseñar cuál es la respuesta correcta ¿vale? que eso finaliza obviamente la la interacción si hubiera un temporizador pues podréis responder hasta el temporizador ¿vale? y hay pues aquí había dos una persona que está perdida me lo va indicando aquí entonces si yo esto lo estoy aplicando en una clase pues le puedo decir espera hay gente perdida y veo que son muchos oye vamos a volver a explicar esto etcétera paso a la siguiente pregunta que era indicar dónde está Bilbao ¿vale? tengo puesto que no se muestran los resultados si yo le indico que se muestren se va viendo dónde pulsa la gente ¿vale? en este caso pues obviamente casi todo el mundo está pulsando por ahí pero la gente que está pulsando fuera pues se ve dónde están pulsando desde aquí no veo quién es porque esto está pensado para se está mostrando o sea estáis viendo dónde pulsa la gente entonces no se trata de ridiculizar a quien no sepa la respuesta por eso aquí simplemente se ve que hay alguien hay dos personas que han marcado Australia hay gente que está marcando Alaska pues y pues lo mismo para paro la respuesta la pregunta indico que está aquí donde está el punto verde ¿vale? y si paso a la siguiente pregunta ahora es donde podéis escribir lo que queráis le podéis dar a enviar y entonces se ve aquí como una una nube de palabras ¿vale? de las que más aparezcan pues van apareciendo ¿vale? entonces este tipo de herramienta puede ser muy interesante eso como cualquiera puede participar simplemente con su móvil pues desde casa el alumnado que tengamos en casa lo tiene fácil para participar responder a las preguntas etcétera por ejemplo yo he empezado a utilizarlo ahora en este curso y las típicas preguntas que les hacía en clase de en este ejercicio esto está bien o está mal pues ahora se lo hago mediante esta herramienta y he conseguido que por lo menos la mayoría respondan algo ¿vale? esto sería ¿vale? vamos a darlo por finalizado y eso sería la parte de de las respuestas entonces yo ahora aquí tengo el botón de salir salgo y si yo me vengo aquí a la parte de configuraciones puedo ver los resultados puedo ver los resultados en general ¿vale? esto es pues a la primera pregunta 8 personas han respondido Bilbao 4 personas han respondido Donostia 30 personas han respondido Madrid por aquí pues en el mapa lo que han respondido y la nube de palabras es que ha salido ¿vale? lo puedo exportar a Excel lo puedo imprimir con PDF y esto serían los resultados generales en la parte de cuadrícula aquí en la configuración en la parte de cuadrícula tengo los resultados por persona ¿vale? aquí estáis cada uno con lo que habéis respondido en cada parte ¿vale? y aquí 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 puedo exportarlos y la parte de más configuraciones me puedo venir a sincronizar con Moodle ¿vale? por supuesto puedo exportarlo a Excel eso le doy a sincronizar con Moodle me lo está sincronizando ya está entonces si yo ahora aquí vengo al curso de GELAPI dentro de la parte de calificaciones un segundo porque claro en este curso ahí estáis cerca de 2.000 personas entonces va a tardar un poco ¿vale? pero si yo me voy aquí a la prueba de Book Lab me lo voy a dar aquí las puntuaciones que están pues puedo ver qué ha hecho esa persona etcétera me lleva al Book Lab y a dónde ha respondido y lo que se puede hacer ¿vale? entonces se puede ver se pueden llevar las puntuaciones a Book Lab ¿vale? como estáis aquí 2.974 personas esto le está costando un poco gestionarlo pero en un curso normal pues esto se hace te hace enseguida y se actualiza en el momento ¿vale? entonces eso sería la parte perdón ¿dónde estoy? aquí voy a darle eso sería la parte de las interacciones que es en tiempo real en el ritmo de los participantes puedo hacer exactamente lo mismo pero dejar que sea en el momento que respondan en el momento que quieran ¿vale? puedo añadir exactamente el mismo tipo de elementos puedo decir oye mira es que quiero que puedan responder a lo que he utilizado como interacción que lo puedan responder cuando quieran entonces yo tengo aquí el importar ¿vale? le digo oye importamelo no sé exactamente de cuál lo he hecho de este de este importame las interacciones que yo he puesto aquí importar me las crea ¿vale? entonces yo aquí ahora ya tengo esto lo voy a guardar mi nuevo cuestionario y desde el momento en el que yo le dé a publicar que me parezca que está publicado ahora cualquiera puede acceder cualquiera de los estudiantes de Glapi puede acceder al curso y directamente responder a esas preguntas aunque no lo esté manejando yo en este momento ¿vale? y por supuesto tenemos la parte de ver los de ver las respuestas etcétera exactamente igual que antes y la otra opción interesante ah bueno también podemos hacer que haya archivos podemos añadir archivos ¿vale? pues imágenes pdf para leer lo que queramos y la otra parte interesante de esto es que podemos incrustar las interacciones directamente en nuestra presentación de powerpoint pero entonces la presentación de powerpoint la vamos a manejar desde bucla ¿vale? o sea no podemos bajarnos no podemos tener el fichero powerpoint con las interacciones ¿vale? porque eso no lo tenemos actualmente no forma parte de lo que estamos evaluando pero podemos añadir aquí una presentación ¿vale? vamos a añadir una presentación ¿vale? yo le voy a añadir la presentación que estoy utilizando un segundo que la busque ¿vale? se está añadiendo la presentación que estoy utilizando durante el curso la de novedades Eguela ¿vale? y ahora aquí en la presentación se está convirtiendo en función del tamaño que tenga le va a costar un poquito más ¿vale? ya está entonces ahora le puedo insertar las preguntas ¿vale? me dice digo vale pues yo quiero que después de la de la transparencia 9 haya una pregunta que es la de la de cuál es la capital de España pues entonces después de la transparencia 9 meto la pregunta de cuál es la capital de España luego quiero que después de la pregunta de la transparencia 13 venga la interacción de qué os parece el curso pues la meto ahí ¿vale? de manera que yo ahora bueno lo guardo y yo puedo darle aquí a comenzar y entonces lo que estaríais viendo es la presentación iríamos avanzando en la presentación ¿vale? y en el momento en el que llegue la transparencia 9 después del 9 la interacción como la tenía cerrada pues la podría volver a abrir y podríamos podríamos responder ¿vale? esto se puede hacer pues para ir con la entrada integrar esas interacciones directamente en nuestra presentación sin tener que andar cambiando de un sitio a otro pero eso requiere que la presentación luego se maneje a través de bucla no podemos llevarnos la presentación y esto sería un poco la parte de de bucla lo que os decía antes aquí en la configuración si queremos que eso lo puedan acceder a través del Moodle dejamos este punto de inicio de sesión en Moodle si queremos que pueda acceder cualquiera supongamos que estamos que queremos utilizar esta herramienta en un evento que organizamos con gente externa le quitamos la parte de autenticación entonces a través de la url que también la tenemos aquí esta url se la podemos dar a cualquiera para que interactúe y básicamente pues esto sería un poco las opciones de de bucla os recuerdo que estamos haciendo una evaluación de esta herramienta entonces puede ocurrir que para el curso que viene el curso siguiente no la tengamos disponible pues porque veamos que no tiene uso y no nos resulte rentable adquirirla entonces bueno si realmente queréis utilizarla pues hacerlo para que para que sea para que aparezca como que se está usando y que tiene un uso y tiene una utilidad y la siguiente novedad sería el Safe Exam Browser el Safe Exam Browser lo hemos añadido porque ha habido el tema de tener que realizar la evaluación de manera online que nos vimos obligados el curso pasado hay un problema había un problema que lo sigue habiendo que es el tema de las trampas de las copias etcétera entonces hubo una parte del profesorado que nos pidió que por favor incluyéramos esta herramienta que está en Moodle y había gente que la conocía pero nosotros no la teníamos activa entonces que nos pidió que incluyéramos esta herramienta y la hemos incluido por esa razón ¿vale? entonces esta herramienta lo que hace es inutilizar el ordenador del alumnado para que única y exclusivamente puedan utilizar puedan utilizar el ordenador para responder a un cuestionario ¿vale? esto es evitaría que el alumnado pueda utilizar el ordenador para nada más que no sea responder el cuestionario y eso incluye otro problema tiene un problema y es que si no puede utilizar el ordenador para nada más que no sea responder el cuestionario una de las cosas que no podría hacer a la vez es por ejemplo estar en una sesión de Blackboard Collaborate era algo que mucho profesorado pedía a sus alumnos porque les quería controlar quería verles la cara quería ver qué estaban haciendo etcétera si se utiliza esta herramienta se bloquea completamente la posibilidad de utilizar un navegador web para realizar una videoconferencia y eso es un problema para la gente que les quisiera controlar la imagen pero también es un problema porque evitamos que el alumnado pueda preguntar dudas porque no puede ni hacer uso del correo electrónico ni puede hacer uso de la videoconferencia etcétera entonces son consideraciones que hay que tener en cuenta antes de utilizar el Safe Exam Browser ¿vale? además tiene otro problema que dependiendo de la titulación y del tipo de alumnado que tengamos puede que realmente sea un problema puede que no y es que solo funciona en sistemas operativos Windows Mac OS e iOS esto es no funciona ni en dispositivos Android ni en ordenadores con sistema operativo Linux entonces eso hay que tenerlo en cuenta por ejemplo yo que soy docente en ingeniería informática la inmensa mayoría de mi alumnado utiliza Linux pues yo no podría utilizar esta herramienta porque no les voy a obligar a utilizar otro ordenador a tener Windows en un ordenador para poder hacer un examen ¿vale? entonces es algo que hay que tener en cuenta además la configuración no es exactamente sencilla ¿vale? os la explico aquí y luego os enseño pero es algo que hay que tener en cuenta para poder utilizar el Safe Exam Browser lo primero es que el profesorado se tiene que descargar e instalar esa herramienta ¿vale? que se descarga y se instala de la página web que tenéis ahí que es la página web oficial de la herramienta al descargarla se instalan dos herramientas realmente se instala lo que sería el Safe Exam Browser que no deja de ser un navegador web igual que Chrome igual que Firefox igual que el Internet Explorer pero un navegador web con unas características muy particulares ¿vale? entonces se instala por un lado el Safe Exam Browser y por otro lado el Safe Exam Browser Configuration Tool que es la herramienta que hay que utilizar para definir qué tipo de restricciones queremos aplicar para el examen entonces para instalar la herramienta el Safe Exam Browser lo que tenemos que ejecutar es el Safe Configuration Tool se llama así ¿vale? y lo he puesto para que si lo vais a utilizar lo distinguáis que por un lado está el Safe Exam Browser y por otro lado está el Safe Exam Browser Configuration Tool ¿vale? entonces el Safe Exam Browser Configuration Tool lo que nos va a permitir es definir esas restricciones que queremos que se apliquen en el examen ¿vale? esta es la interfaz del Safe Exam Browser Configuration Tool ¿vale? tiene un montón de pestañas porque permite hacer un montón de restricciones distintas ¿vale? yo os voy a enseñar las más básicas ¿vale? las más importantes que son la primera de todas ¿qué URL tiene que empezar? o sea ¿qué URL es la que se va a cargar en el Safe Exam Browser? esto es ¿qué URL le va a aparecer al alumnado cuando tenga cuando abra el Safe Exam Browser? entonces como el cuestionario que van a tener que realizar va a estar en EGELA el Start URL la URL de inicio tiene que ser sí o sí la de EGELA ¿vale? tiene que ser https dos puntos barra barra EGELA punto HU punto EUS ¿vale? entonces eso lo que hace es que cuando el alumnado vaya a comenzar el examen lo único que le aparezca sea la página web de EGELA ¿vale? la que necesita para poder entrar al examen ¿sí? y luego la otra configuración que hay que hacer sí o sí es en la pestaña config file decirle que esta configuración se va a utilizar para comenzar un examen starting and examen y esas son las dos configuraciones que son mínimas necesarias para poder utilizarlo ¿vale? con eso ya conseguiríamos tener un un navegador que cuando el alumno o la alumna acceda a él lo único que vea sea EGELA y por lo tanto lo único que pueda hacer sea entrar a EGELA a resolver el cuestionario no va a poder utilizar ese ordenador para absolutamente nada más o sea no va a poder hacer nada otra de las pegas que tiene eso es que por ejemplo todo el alumnado que tenga algún tipo de problema que requiera el uso de aplicaciones que le ayuden por ejemplo lectores de pantalla etcétera pues esta herramienta no no debería ser utilizada o habría que configurarla de una manera específica para que además del acceso a EGELA permita el uso del lector de pantalla etcétera o sea hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza esta herramienta porque estamos anulando el resto del ordenador ¿vale? entonces estas son las dos configuraciones mínimas necesarias la URL de inicio y decir que es para comenzar un examen y ya podemos guardar los settings podemos guardar esa configuración en un fichero ese fichero que guardamos le doy aquí save settings as por ponerle un nombre ¿vale? y me dice donde lo quiero guardar pues lo voy a guardar aquí con este nombre ¿vale? save client settings as pues lo voy a cambiar el nombre para que sea más sencillo configuración EGELA punto punto set que es el nombre la extensión que le pone ¿vale? me dice que le debería poner un password ¿vale? pues le voy a poner un password ¿vale? a ver 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 y ya está almacenado ¿vale? ahora ya tengo un fichero que tiene indicadas las restricciones que quiero utilizar esas restricciones para que se le apliquen al alumnado el alumnado tiene que tener ese fichero que acabo de crear por lo tanto le tengo que hacer llegar al alumnado el fichero de configuración ¿vale? y además el alumnado se ha tenido que descargar e instalar también SEV el Safe Exam Browser ¿vale? de la URL que aparecía antes y cuando el alumnado quiera hacer el examen lo que tiene que hacer es ejecutar el fichero de configuración que ha recibido ¿vale? ese fichero llamado .sev que he creado ¿vale? entonces importante esto sería la creación del fichero que hay que hacer llegar al alumnado y que el alumnado tiene que hacer doble clic en el fichero para ejecutar y empezar a entrar en el examen ahora importante tras guardar el fichero ¿vale? tenemos que ir a EGELA e indicar que ese cuestionario se va a realizar a través del Safe Exam Browser ¿cómo se hace eso? eso se hace en a ver donde he dejado yo el curso de EGELA un segundo creo que lo he cerrado creo que lo he cerrado así lo he cerrado lo he cerrado a ver que lo vuelvo a abrir aquí está vale yo he puesto aquí tengo aquí este cuestionario ¿vale? que es el que voy a utilizar para mostraros esto entonces los ajustes en la parte de restricciones sobre los intentos mostrar más tengo aquí un hello browser exam keys tengo si quiero que este cuestionario solo se pueda realizar a través del Safe Exam Browser tengo que añadir aquí una clave que me da el configuration tool está en la parte de exam aquí en la parte de exam tengo que decir que voy a utilizar el browser exam key y coger esta clave que aparece aquí browser exam key copiarla y pegarla en este apartado y guardar ¿vale? y esa es la forma de indicar que este cuestionario solo va a estar accesible este cuestionario solo va a estar accesible a través del fichero de configuración de Safe Exam Browser que he creado es importante así lo tenéis indicado en las diapositivas ¿vale? perdón es importante que esa clave ese browser exam key se obtenga tras guardar el fichero de configuración porque cada vez que le damos a guardar cambia ¿vale? entonces si cogemos la clave la ponemos en Eguela y luego pulsamos el botón de guardar nos ha cambiado la clave y ya no vamos a poder acceder a ese cuestionario ¿vale? eso nos lo indica en la propia herramienta nos lo indica aquí always copy the keys hasta el last step after the configuration file was saved ¿vale? entonces eso siempre hay que hacerlo después ¿vale? entonces ahora por ejemplo si yo si yo entro aquí como estudiante voy a entrar con el demo student yo entro aquí en este examen que he dicho que solo se puede hacer a través del SEV lo pongo en castellano como veis me indica no puedo entrar al examen me indica que tengo que utilizar el safe exam browser y que tengo que descargar de aquí entonces tengo que descargarlo tengo que instalarlo y tengo que ejecutar el fichero de configuración que me ha dado el profesorado ¿vale? yo ahora no lo puedo ejecutar porque me inutilizaría todo el ordenador ¿vale? no queremos quiero seguir con el curso pero ese fichero .sev que he creado si lo ejecutara me inutilizaría todo el ordenador y simplemente me dejaría un navegador web con el acceso a EGELA ¿vale? entonces como os decía esto es lo que nos permite hacer el 6 exam browser tiene unas configuraciones mucho más potentes de poder decirle poder permitir que navegue por internet y decirle que urls puede visitar y cuáles no poder dejar que se utilicen alguna serie de aplicaciones concretas y otras no pero todo eso complica y no es el uso más generalizado entonces quien quiera utilizar el 6 exam browser pues le toca pelearse un poco con esos apartados ¿vale? eso sería la parte del 6 exam browser y la parte de la attendance para finalizar que la hayan ido a última hora porque como os decía ha habido profesorado que me ha solicitado que contara algo realmente no tiene mucho que contar creo que en el manual que se envió más o menos se contaba pero bueno está pensado para controlar la asistencia del alumnado sobre todo ahora que nos hemos visto obligados por el tema de la COVID ¿vale? de tener que controlar qué personas están en el aula y cuáles no o si hubiera algún caso entonces bueno esto lo que hace es un recurso de Gela que se llama asistencia es el módulo de attendance pero en castellano se llama asistencia en el que creamos una actividad y en esa actividad definimos todas las sesiones que sean necesarias por ejemplo en mi curso aquí en mi curso ah bueno estoy como un segundo es que estoy como demo student tengo que volver a mi rol vale al curso llevamos la edición le vamos a añadir una actividad o recurso el tipo asistencia vale le dejamos y ahora para entrar aquí en asistencia definimos las sesiones las sesiones se deberían corresponder con las las clases presenciales que demos vale pues por ejemplo yo voy a poner una sesión hoy 22 pues voy a hacer como que fuera este curso fuera algo presencial pues de 12 a 1 y media estaba planteado estamos pasando un poco va a pasar un par de minutos antes del turno de preguntas vale y podemos hacer que se repita pues por ejemplo si no hay que repetirlo todos los jueves una vez a la semana hasta el 22 de diciembre vale esto nos crearía una sesión de 12 a 1 y media todos los jueves hasta el 22 de diciembre la parte interesante es la de si queremos que sean los estudiantes los que registren su propia asistencia o no si dejamos que sea ellos y ellas tienen una serie de configuraciones claro depende de lo que queramos controlar por ejemplo el mercado automático el mercado automático lo que hace es marcar automáticamente si la gente asiste pero entendiendo por asistir entre al aula de Eguela claro eso para el tema de la COVID no nos sirve de nada porque si alguien accede al aula de Eguela desde su casa no queremos que aparezca como que ha estado físicamente en el aula queremos saber quién ha estado físicamente en el aula no quién ha accedido a Eguela entonces para el tema de la COVID el mercado automático no tiene sentido para aquellas personas que lo que queréis controlar sea quién accede a vuestro curso de Eguela porque les queréis puntuar el hecho de acceder de manera periódica etcétera pues puede tener sentido el mercado automático pero para el tema de la COVID no luego se puede poner un password al hecho de que para poder indicar que han asistido se le puede poner un password en este caso puede tener un poco más de sentido por el hecho de decirles el password en clase y que solo los que están en clase y lo oigan puedan marcar pero por lo menos mi experiencia personal es que el alumnado sabiendo que es para lo de la COVID no miente entonces no hay nadie que no esté en clase que diga que ha estado porque yo ya les he explicado que para lo que es entonces no necesito yo personalmente no les pongo un password dejo que quien quiera lo marque y luego cuando se trata de marcar asistencia se pueden utilizar lo que se llaman estados entonces por defecto vienen creados cuatro estados y el usuario el alumnado puede decidir cuál de esos estados marca como a mi lo único que me interesa es saber si han estado en clase o no yo lo que hago es decir que automáticamente se marque el estado más alto disponible que por defecto es el que indica presencia entonces de esa manera el alumnado lo tiene más sencillo porque solo tiene un botón que es confirmar asistencia lo pulsa y ya está no tiene que elegir entre los distintos estados porque solo quiero saber si han estado o no si queremos controlar y hacer un filtro de quienes han estado desde el principio quienes han llegado tarde quienes dejarles que indiquen entonces ya quitaríamos esto y les dejaríamos que fueran indicando también se puede filtrar por IPs para que solo puedan indicar la asistencia estudiantes que estén utilizando unas máquinas concretas etc en este caso no sería útil aquí se me han creado todas las sesiones yo como docente puedo acceder en cualquier momento a una sesión con la flecha esa y pulsar el estado lo que os he dicho los cuatro estados que aparecen por defecto pues cada estudiante que le corresponde como solo tengo uno en mi demo student solo aparece ese y en esta pestaña de status set puedo definir esos estados por defecto este es el que viene creado presente verandus al boichiata esta go con la puntuación que quiere que aparece pero yo puedo crear un nuevo conjunto de estados yo voy a utilizar la p para presente voy a añadir y la a para ausente y le doy a añadir sin más pero al crear estados hay que tener en cuenta que por defecto se crea con cero minutos de disponibilidad esto es si este estado tiene cero minutos de disponibilidad es como si no existiera por lo tanto hay que borrar ese cero y lo mismo para este si quiero que ese estado se pueda utilizar hay que quitarle que sea cero minutos y si quiero utilizar la opción de que se automáticamente les asigne el estado con puntuación más alta tengo que tener un estado con puntuación más alta si quiero que ese estado sea presente pues se lo pongo le doy a actualizar entonces realmente esto se aplica cuando defino las sesiones o bueno con las sesiones que tengo definidas debería haber hecho al revés pero las sesiones que tengo definidas las he definido con el estado que estaba el pbse si yo quiero utilizar ese nuevo estado pa tendría que definir las sesiones y al definir las sesiones ponerle ese pa no me he dado cuenta de lo he hecho al revés hay que definir primero el conjunto de estados que quieres utilizar y luego añadir las sesiones ¿vale? y sería un poco esto en algunos centros nos han dicho que además el hecho de que el alumnado esté en clase controlan también en qué posición se sientan pero aquí realmente eso de en qué posición en qué posición se sientan hay dos maneras de hacerlo una sería que el profesorado al añadir la presencialidad lo marque en observaciones ¿vale? pero eso ya es labor manual de indicar pues en este caso demo student estaba en la silla 12 la mesa 12 por decir algo ¿vale? y das la guardar o la otra opción pero que tampoco es muy cómoda es definir un conjunto de estados y definir un estado por cada posible puesto ¿vale? y os digo que no es muy cómodo entonces por ejemplo pues el puesto 1 perdón el puesto 1 y escribir aquí lo que quisiéramos como descripción y definir así 1 para o sea un estado 1 le tengo que añadir la descripción ¿vale? 1 voy a poner aquí también el 1 2 2 etc ¿vale? claro esto para todas las posibles posiciones que tenga un estudiante en el aula pues igual es demasiado ¿vale? pero bueno eso sería la única forma de hacerlo claro luego los estudiantes cuando accedan a marcar su posición tendrían que buscar cuál es el estado que se corresponde con su posición física si están en la mesa 1 o en la mesa 2 o en la que corresponda si esto lo dejamos así ¿vale? os recuerdo que habría que quitar los ceros de la disponibilidad para estudiantes si esto lo dejamos así a los estudiantes los posibles estados les van a aparecer en un orden casi casi aleatorio ¿vale? lo cual complica mucho encontrar claro si imaginemos que tenemos 25 mesas pues encontrar dónde está la 23 en la lista 25 es complicado ese orden lo podemos modificar a través de las puntuaciones ¿vale? las puntuaciones si nosotros indicamos puntuaciones los estados van a aparecer ordenados por puntuación entonces si tengo 25 mesas y quiero que aparezcan ordenadas de la 1 a la 25 la 1 tendría que tener puntuación 25 la 2 puntuación 24 la 3 puntuación 23 etcétera ¿vale? para que el alumnado cuando vaya a indicar el estado en la mesa en la que se encuentra le aparezcan ordenadas en este caso el 1 a la 25 ¿vale? y eso sería un poco lo relativo a la asistencia ¿vale? a la tendance y por lo tanto lo relativo al curso bueno me he alargado un poco más por añadir lo del lo de la tendance y ahora si os parece pues cualquier pregunta que podáis tener hacemos un turno de de preguntas levantáis la mano y os vamos dando la palabra no sé si en el foro ha surgido alguna pregunta no le he estado haciendo caso entonces si ha quedado alguna pregunta sin responder en el foro pues por favor la hacéis ahora en voz alta vale Francisco José no estoy escuchando Francisco no sé si los demás estáis escuchando yo no escucho muy bajo pues yo no estoy escuchando nada no estoy escuchando nada ¿Tienes micrófono por ahí para comprobar si yo puedo escuchar o no? a ver si voy a ser yo el que está sin escuchar lo que ocurre en la sesión si no Miquel yo tampoco oigo vale si a ti te escucho perfectamente y estoy mirando en el chat y no no hay alguna persona que dice que oye muy bajo pero no si no Francisco José quizás por el chat lo puedes poner y lo ahora que hemos acabado la presentación puedes escribirlo por el chat que ahora ya lo veo la mayor parte de la gente no le oye entonces no lo sé ¿qué pasa? si comenta que se oye muy bajo como si hablara a lo lejos yo ni siquiera lo oigo yo tampoco yo había subido el volumen al tope digo a ver si era algo así pero bueno ha dicho en el chat que no me funciona el micro lo dejo pero bueno puedes escribir la pregunta que ahora que estamos la estoy atendiendo al chat la puedo ver de ahí mientras tanto si alguien tiene alguna otra pregunta Guadalupe vale bueno espero que se me oiga lo del H5P y lo del Book Lab me tiene ahora alucinando esto del H5P que estoy viendo ahora que hay una cosa que se llama course presentation que sería algo así como lo que habéis enseñado del Book Lab de hacer una presentación interactiva entonces en lo que dice que se pueden hacer diapos interactivas en esas diapos interactivas se pueden meter las otras opciones que están debajo es decir todas aceptar audios por ejemplo puedo subir una presentación y insertarle un audio pues no sé responder la verdad porque claro no he probado todas las opciones posibles de H5P ni de Book Lab entonces no sé exactamente si se puede introducir todo tipo de contenido en esa presentación interactiva hay algunos elementos de H5P que sí que permiten introducir otros elementos de H5P dentro pero justo el course presentation no lo sé no sé si era el micrófono de Francisco José o qué era no sé si se me oye ahora ahora sí vale ya tenía todo el volumen del micrófono por ahí en la presentación oculta vale vale me ha parecido muy estudiante perdón muy interesante en DemosTour en el H5P no me ha parecido muy práctico en SafeSend en Blooms en el Atendance pero bueno hay acá uno y ahora yo tengo una preocupación que es con GoodClub pero claro yo estoy utilizando la licencia de la universidad de Socrative y lo que me está dando pánico es que dentro de un año o dos digáis que se anula porque todo el mundo usa el GoodClub y no me has ido a pagar nada todo el trabajo que tengo hecho Socrative que es lo que nos pasa siempre que cuando pasamos hacemos una cosa luego se abandona se pasa otra y no se va a pagar nada todo lo que has hecho y vuelve a empezar entonces esa es mi preocupación no sé si es mejor el GoodClub o no es mejor pero lo que tiene lo que tiene el GoodClub es que se integra muy fácil en el H5P entonces permite que todo lo que se haga quede recogido en el H5P que es una ventaja frente a la gente Socrative realmente tenemos actualmente creo que son 30 licencias o algo así que se están utilizando entonces por ahora por ahora se van a seguir utilizando se van a seguir manteniendo esas licencias ¿se puede llegar un momento en el que haya que pasar a BookLab sí o sí pues porque sea lo que se utilice y se tome la decisión de pagar solo la licencia de BookLab y no pagar la licencia de Socrative que al final son parecidos pues puede ocurrir pero si ocurre eso ya miraremos a ver la manera de mover todo el contenido de un sitio a otro porque por ejemplo en BookLab se puede importar contenido no sé si Socrative y BookLab tienen algún sistema que sea compatible entre ellos ¿vale? no lo sé pero todo eso ya lo miraríamos y ya lo trabajaríamos la intención no es quitar Socrative mañana ni mucho menos simplemente es probar una herramienta que creemos que puede dar un punto más que lo que nos da Socrative actualmente entonces eso puede ocurrir llegar a un momento en el que pues habrá que tomar esa decisión de aunque herramientas seguimos igual se toma la decisión de seguir con las dos todo dependerá del uso y del coste claro pero no te puedo asegurar que no vaya a ocurrir o que sí eso habrá que analizarlo y habrá que estudiarlo Claudio Claudio el micrófono Bueno yo tengo un par de preguntas la primera es ¿qué diferencia hay entre usar el modo estudiante que aparece ya en la EGELA y lo del demo estudiante demo Vale que exactamente no es igual porque cuando tú haces el utilizar el modo estudiante realmente para EGELA sigues siendo un docente entonces no lo ves todo exactamente igual que lo vería un estudiante mientras que con el demo student el demo student es otro usuario entonces el demo student es un usuario y lo ves todo exactamente igual que lo vería un estudiante el otro no es exactamente lo mismo vale ves muchas cosas como lo ven los estudiantes pero hay otras cosas que no se ven igual por ejemplo el tema de cuestionarios en los cuestionarios hay un par de cosas que si ejecutas el cuestionario habiendo entrado como estudiante a través de la opción tradicional por así decirlo se ve distinto porque en el fondo eres un docente mientras que con el demo student es seguro tal y como lo ve un estudiante vale y la otra una de las cosas que les ha surgido a mis compañeros es que tenemos excesiones presenciales a la vez hay gente que está confinada tiene que seguir desde casa y hay mucha gente que prefiere quedarse en casa y seguirla online simplemente por su comodidad no porque esté confinado entonces nosotros sabemos quién tiene que estar confinado porque nos pasa en una lista de estudiantes y queríamos saber quién se conecta online entonces para saber simplemente quién se conecta online lo intentan es simplemente dejarlo automático pero a ver lo que has explicado perdón si lo entiendo bien lo que has explicado es que los alumnos tienen que decidir ellos cuando han atendido a la sesión a ver pero me he perdido en exactamente qué es lo que queréis diferenciar pues queremos saber de los que han atendido online saber quiénes son y saber nosotros cómo sabemos cómo sabemos quiénes son los que están confinados y podemos saber quién se ha quedado en casa por comodidad Sí, pero a ver es que eso hay muchas formas de hacerlo y eso no necesitaríais ni utilizar el o sea en el módulo asistencia si lo utilicéis solo con las personas que están presenciales luego el resto podéis mirar a través del registro de GELA quien ha entrado o podéis crear un conjunto de estados para la asistencia que sea presencial y online por ejemplo y cada uno que marque lo que donde ha estado Vale Vale, vale de acuerdo Vale, muchas gracias Gracias Aroa 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 Si no le dan a enviar al final no se quedaría registrado o sea lo podrían volver a intentar hacer todas las veces que quisieran aunque le hayamos puesto que no anden para adelante y para atrás a ver si refrescan si refrescan la página y vuelven a entrar al vídeo si Vale o sea que no hay forma de limitar Claro es que está pensado para fomentar la interacción para dinamizar los contenidos no está pensado para hacer una prueba en la que quieras controlar que no puedan volver a hacerlo nunca más lo respondan sí o sí una única vez por eso el hecho de tú entras al vídeo lo refrescas la página y empiezas a ver el vídeo de nuevo Vale perfecto y lo otro bueno yo sí que he llegado a usar Booklab en clase con un número de alumnos bastante amplio algunos presenciales y otros online y uno de los mayores problemas que tuve por ejemplo es que luego no se me quedó registrado o sea no todas las personas que accedieron se quedaron registradas vale le veo la ventaja a Booklab por ejemplo lo de la limitación del tiempo etcétera etcétera eso me parece muy interesante pero personalmente pues he tenido este problema entonces pues me he echado un poco para atrás pero como que no se te quedó registrado todo el mundo o sea ¿accedían a través de EGELA? sí 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 o sea hicimos de hecho fue gente que estaba en clase o sea que yo pude ver que realmente estaban estaban respondiendo el cuestionario en este caso y luego al descargar ya hay una una opción para poder descargar en todos los resultados el informe por así decirlo y no no salían todos los nombres hay una cosa dependiendo de qué de qué tipo de ejercicio sea los estudiantes tienen que darle a enviar la respuesta igual claro por ejemplo cuando se ha hecho la nube de palabras hay que enviar la palabra ahí tiene sentido pero hay algún otro ejercicio en el que no basta con hacerlo hay que darle a enviar no sé si puede ser eso no ese es otro de los problemas que tuvimos que en algunas cuestiones o sea en algunas preguntas a algunos alumnos sí les salía la opción de enviar y a otros no o sea que le veo bastantes problemas no sé si fue hace tres semanas o así me parece no sé si se habrán solucionado esas cosas pero a ver ahí tiene que ser algo raro con respecto a la configuración porque es o sea no nos hemos encontrado nunca igual es la primera vez lo hemos probado bastante y no nos hemos encontrado nunca con que funcione mal el hecho de que pues a mí no me aparece esto a no ser que esté configurado que pueda no aparecer pero por eso me extraña habría que ver un poco el caso concreto de qué ejercicio era o cómo estaba pero es raro pero bueno ya le vamos a echar otro vistazo bien en profundidad a ver qué a ver qué puede estar ocurriendo pero en principio perfecto gracias quedaba registrado todo el mundo y estas cosas yo no no tengo los suficientes conocimientos como para andar activando para que a algunos les salga y a otros no o sea te quiero decir yo lo hice para todos igual vale nada sin más una aportación personal gracias está bien gracias agradezco alguna pregunta más no hay preguntas si se me ha escuchado bueno lo primero de todo muchas gracias y una duda igual es muy simple a la hora de hacer cualquier cosa con demo student interpreto que claro la actividad tiene que ser visible claro a ver demo student es un estudiante lo que un estudiante normal no puede haber demo student tampoco efectivamente entonces ahí va mi segunda pregunta claro si nosotros queremos cacharrear con cualquier cosa un cuestionario lo que sea o cómo hacemos para que lo veamos como demo student pero el resto de estudiantes no por ejemplo poniéndolo en una restricción para que solo demo student pueda entrar vale entendido cualquier recurso de gela puedes restringir quien quiere que entre entre grupos o incluso personalmente entonces le pones una restricción de que solo pueda entrar demo student y ya está vale vale nada si no se me ha ocurrido así de fácil vale venga alguna pregunta más pues si os parece damos por finalizado cualquier pregunta que os pueda surgir y esto pues ya sabéis a través del CAO o en eCampus os echaremos una mano en todo lo que podamos vale pues muchas gracias por asistir y hasta la próxima ah espera vale otra pregunta ahora Francisco José ¿qué es Francisco José? el micrófono el micrófono vale ahora sí vale la pregunta que he hecho antes cuando has empezado a responderme me ha pasado a la pantalla que un modelador me ha eliminado y ya respondes con la cola hasta ahora no he conseguido con la cola te he ido fatal a ver a ver si me ha pasado mejor que cuando me has empezado a responder la pregunta que hice antes sobre Socrates y me ha aparecido en la pantalla un mensaje de que un moderador me ha eliminado y ya no he podido volver a conectarme hasta ahora no he oído nada de la respuesta sí disculpa Francisco José creo que he sido yo por error soy estivaliz discúlpame porque quería cerrar el micrófono para para que no lo oyera el resto y creo que te he echado de la sesión sin darme cuenta me he dado cuenta después como se estaba me imagino no te voy a guardar rencor no te voy a guardar no he querido la respuesta no he sido breve o larga pero si me voy a enviar por email me da igual te la vuelvo a repetir entonces a ver en principio la ventaja de BookLab es la información con la novela el hecho de que sienta la novela puede poder registrar la novela lo que le da a BookLab un punto extra en caso entonces actualmente estamos planteando la posibilidad de hacer la licencia de BookLab y no tiene que quitar las licencias que tenemos pero también tengo que reconocer que puede llegar un momento en el que si vemos que el uso de BookLab es masivo y por el coste no nos resulta rentable mantener la licencia de Socrative pues puede que llegue un momento en el que la licencia de Socrative se deje de lado si eso llegara a ocurrir no estamos hablando de este año ni del curso que viene estamos hablando de a largo plazo porque habría que primero primero hay que analizar el uso que se le da a BookLab luego ver si realmente nos sale rentable o no adquirirlo y luego pues en función del coste que tenga BookLab el coste que tenga Socrative decidir si mantenemos solo una mantenemos las dos o que hacer entonces eso no va a ser en un corto plazo y en el caso de que en algún momento se llegara a la decisión de abandonar las licencias de Socrative por supuesto en todo momento se intentará y se echará una mano para todos aquellos contenidos que podéis tener en Socrative pasarlos a BookLab que desconozco si tienen algún algún formato intermedio en común que se pueda exportar de uno exportar de uno en este caso sería exportar de Socrative para importar en BookLab porque BookLab sí que permite importar cosas pero no sé si Socrative las permite exportar en ese mismo formato pero bueno buscaríamos la manera de que no perdáis todo el contenido que podáis tener hecho en Socrative el problema de Socrative es que las licencias de Socrative que tiene la universidad ahora mismo son 30 en total no es factible adquirir licencias para todo el mundo mientras que BookLab eso es mucho más sencillo porque se puede adquirir la licencia corporativa para integrarlo en el sistema y ya que lo pueda utilizar todo el mundo entonces claro puede ocurrir y eso es así que en un momento dado se abandone Socrative puede ocurrir no te voy a engañar pero no es algo que estemos pensando a día de hoy de hacerlo en un periodo breve y mucho menos eso es lo que te puedo decir Vale gracias cruzaré los dedos para que no se abandone nunca o para que no se dupla no sé lo de mucha lo de mucha es muy suficiente no es factible por ejemplo ahora sois 30 personas que lo estáis utilizando pero claro si por ejemplo la gente se acostumbra a utilizar BookLab y por la razón que sea terminamos no comprando no adquiriendo la licencia de BookLab si la gente empieza a pedir de manera masiva licencias de Socrative se nos va de presupuesto entonces si la gente empieza a utilizar este tipo de herramientas de forma masiva Socrative no es escalable a día de hoy o sea no podemos no es factible adquirir Socrative como herramienta de uso general generalizado para la universidad entonces en ese sentido Socrative tiene mal futuro ahora ese futuro no va a ser inmediato o sea ese mal futuro no va a ser inmediato ¿vale? pero yo personalmente te recomendaría que si en un momento dado se adquiere la licencia de BookLab y se dice se institucionaliza el uso de BookLab en generalizado que poco a poco fueras pasando los contenidos ¿vale? porque si se adquiere BookLab lo mas probable es que en un momento dado Socrative si que se abandone vale vale de acuerdo muchas gracias no sé si hay alguna pregunta más no? 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 hasta la próxima hasta la próxima no? no?